Vecina llegó el solero a ver quién me va a comprar. Creo que este festejo es nuestro. Sí, pero también deberíamos festejarlo con las personas que queremos, ¿no? Digo, podríamos salir de vos, Nora, Alberto... Sí, claro, sí, está bien. Es tu éxito y vos lo compartís con la gente que más quieras, ¿está bien? Gracias. Gracias. Es que, Nora, de verdad, me cae muy bien. Es una buena mina, sí. ¿Hola? Sí, ¿quién es? ¿Quién? ¡Pocha! ¿El Boch? ¡Pochita, mi amor! ¿Cómo te vas? Sí, ven y así. Bien, bien, mi amor. Muy bien. ¿Qué de tu vida tanto tiempo sinvergüenza? ¿Eh? ¡Sí! ¡Claro que está! ¡Claro que está! Esperá, esperá, que lo voy a llamar. Esperá, esperá. ¡Albertito! ¡Albertito, vení! ¡Teléfono! ¡Dale! ¡Apurate! ¡Teléfono! Ya viene, ya viene. ¿Quién es, mamá? Sorpresa. ¿Hola? ¿Quién es? ¡Bocha, hijo! ¡Qué grande! ¿Dónde está? ¡Acá! ¿Cuándo llegaste? ¡No, hijo! ¡El Bocha vino! ¡El Bocha! ¿Cuánto hace? ¿Dónde está? ¿Cuánto hace que volvió? No sé, no sé. Mucho no sé porque estaba hablando por teléfono con la... Se ve que estaba hablando con moneda, ¿viste? Y se le cortaba y no sé, y así lo tuvimos que cortar. El Bocha siempre tan rata, ¿puede ser? No, 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 rata no. No, parece que le fue muy bien, ¿eh? ¿Le fue bien? Sí, sí, le fue. Estuvo en el exterior. Le fue muy bien. Y si cuando salió de acá tuvo que hacer una rifa para pagarse el pasaje. Sí, pero ahora es artista. Ahora es artista y le fue muy bien. Dale, artista. ¿Cómo artista va a ser? ¿Artista? ¿El Bocha artista? Artista, sí. Pero si hacía cosas con los dientes, mecánico dental era. Sí, mecánico dental. Como artista ahora. Era un croto como mecánico dental. Esa era una fachada. Detrás de él funcionaba la verdad. Que era él que le gustaba, ¿viste? Que hacía poesía de Héctor Galear. ¿Te acuerdas que era muy poeta cuando nos reuníamos juntos y cantaba, te acuerdas, hacía la mímica arriba de los discos. ¿Cómo es cuando se hacía la mímica cuando vos hacías... Cuando hacías... Ah, bueno, 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 bueno. Sí, Carabocque. Carabocque. No. Fono Mímica. Eso, eso hacía. Fono Mímica. Y bueno, entonces ahora está trabajando en un boliche donde hace todo eso y... ¿Qué pasó? Y no, me volqué. Y bueno, está bárbaro y me invitó y estoy realmente muy feliz. Grande, sí. Entonces, la verdad, me imagino la sonrisa que tenés. Sí, es esa. La que vos te imaginas es esa, la que tengo ahora. Porque todo, se me dio todo. Me voy a casar con Sofía, estamos bien, la fábrica está bien, mis seres queridos, la salud y encima de todo, como si esto fuera poco, vino el bocha. ¿Me entendés? La vida se me está... ¿Qué? Vos sabés. Cerrando. Ah, sí. Pásame, amor. No estaba mi vieja, se fue a cuidar a mi abuela y no sé qué le pasó. No, mejor. ¿Querés escuchar música? Bueno. ¿Y este apuntito de carrera? No, es un recuerdo, tenés cuidado. ¿Se le abre la puerta? Arreglalo ahora, arreglalo. Perdón. Bueno, se pega. Es re pegado este... No, no, no. No, 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 no. Perdón. Traje una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué trajiste? Una cosa que tengo acá. A ver. A ver. ¿Quieres una sorpresa? Sí. Una sorpresa linda, creo. Ah, no sé, mucha. Que yo también tengo. ¿Sí? A mí me lo dio la tía Mónica. ¿En serio? Sí, me lo dio la tía Mónica y me explicó todo, 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 todo lo que tengo. Todo, 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 todo. Todo. Yo tengo también porque hay que tener siempre. ¿Para qué? ¿Vos para qué tenés? Y tengo por las dudas. ¿Por las dudas qué? Porque siempre está bien tener uno más para... ¿Qué sé yo? ¿Puede pasar cualquier cosa? ¿Para qué? Bueno, Romy. O sea, hay que tener. Hay que tener. Está bien, está bien. A verlo. ¿Es igual? No. Dentro, ¿cuál? Bueno, brindemos. ¿Puede pasar cualquier cosa? 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 ¿Puede pasar cualquier cosa?